Buenas tardes, ¿cómo están? Señores, miren cómo es que tenemos que estar aquí en República Dominicana, con un calor que no lo aguantamos. Aquí miren, los pies en una cubeta, en un cubo, yo no sé cómo usted le llama, algo plástico, pero nos estamos quemando. Aquí está la muchacha por fila, eh, para entrar los pies. ¡Ay, vecino, espérate! ¡Ay, vecino, venga, sácalo para yo entrar! ¡Ay, vecino! ¡Ay, entre, lo ve, si entre! ¡Ay, mami! ¡Oh, oh! ¡Ay, señores, yo no sé, pero así somos aquí! Y miren, la vecina viene, que le deje entrar sus pies también. ¡Ay, Dios mío! Esto me da risa a mí, pero no es fácil. ¡Vecina, vecino, ¿tú te lo quieres entrar también sus pies? ¡Ay, Dios! ¡Ahora cómo yo me voy a ir! ¡Ahora cómo yo me voy a ir!